Música Fanaticada y pica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 19 de mayo para los hipódromos de Goldstream Park y Santanita Park, disfrútenlo por aquí, por la señal de Ipica TV. Primer cuarto de milla, ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, es la primera dominical, la Summer Gold está en punta, ataca ahora con fuerza, la lleva a Espíritu Victory, pero están los cuatro cuerpos, Summer Gold con Jesús Ríos, está escapada con cinco, con seis largos, la de Gerard Ochoa y no puede, pero le gana galopando a puro brazo, ganó Summer Gold número dos, la primera dominical, segundo Espíritu Victory y tercero en raya para Mises Kalman, apareada con Mises Athletic. A la recta final de Goldstream Park, no vaya por el centro, está desplazando, se resiste Silvetra por la parte interna, en el tercero se queda Zunatra, no vaya con la monta de Reyes Remo, se despega con dos cuerpos, Silvetra queda en el segundo, en el tercero Zunatra, pero les gana Galopándalo de Sardino Hernández con Reyes Remo, ganó Novaya número tres, segundo Silvetra, tercero Service Hall, cuarto para Ipanema Princess. ...de Goldstream Park, en la tercera de la tarde, pasó Bole Valentina, la punta, ataca Orr Oson Sossi, entre ellas Quinn Daymar, corre mucho, Quinn Daymar entre dos, intenta pasarla, Quinn Daymar por el centro, se va a la punta, se queda en el segundo, Orr Oson Sossi, junto la lleva Bole Valentina, domina Quinn Daymar el cinco, la de Víctor Barbosa con Miguel Vázquez, ganó el cinco, Quinn Daymar, segundo, Bole Valentina, tercero, Orr Oson Sossi, cuarto para Funtástica. ...cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, el siete está delante duro, ataca Prover por la parte de Sendero de la cancha, pero no puede con el puntero que se resiste, domina Spaper Comet, Prover sigue insistiendo, ahora sí, Prover por la parte de Sendero de la cancha, está desplazando, se va a la punta y no puede perder con Edgar Sayas, ganó el cuatro Prover. En el segundo, el siete, tercero para Lennantons, cuarto Ray G. ...a la recta final de Goffrey Impar, es la quinta de la tarde, G. Larru tomó la punta, ataca ahora Paralel por la parte de Sendero de la cancha, Paralel contra el diez que se defiende, Paralel está desplazando la tordilla, toma la punta, insiste, ahora el uno, Sherry Ben por dentro, domina Paralel, insiste, le llega a Sherry Ben por dentro, cabeza a cabeza, aquí está la raya, ganó Paralel. Segundo Sherry Ben, tercero para Money Honey. ...1 por los seis Furlong, ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar, Shankar empieza a sacar ventaja, Espetro queda en el segundo, Flutterme en el tercero, en el cuarto Mufri, pero se escapa en la punta Shankar el desafilloso Jr. con el líder de la estadística de Garzaya, ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, ganó Shankar número nueve. Segundo Espetro, tercero el ocho, Flutterme y cuarto para Mufri. ...cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar y desde el fondo, Mayesti Venezuela se viene acercando con fuerza, el cinco está en la punta, ataca Mayesti Venezuela por la parte externa, Mayesti Venezuela corre mucho por la parte, sentado en la cancha, inmensa el uno con Reyes Ramos, está pasando a liquidar, ganó Mayesti Venezuela número uno. ...en el segundo In Our Time, tercero para Sins, cuarto Bobil Champagne. ...Price se acerca también Saybrook y trata de meterse en la pelea de Tendre por fuera, Saybrook está desplazando, se va a la punta, insiste Selty Bright para el segundo, atropella el Road Ready junto al caballo de Tendre para el cuarto lugar, pero trata de escaparse Saybrook con Miguel Ángel Vázquez, sigue la presión del siete por dentro, pero tarde, ganó Saybrook número tres con Miguel Ángel Vázquez. Segundo Selty Bright, tercero Road Ready, cuarto para Raging Fury. ...ataca también Roger Parr por fuera cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, domina Mova y Princess la prueba, insiste Roger Parr por la parte externa contra la puntera, Mova dominando Mova y Princess, Roger Parr y viene volando, Southie Six por fuera, Southie Six contra el 10 que se defiende, Southie Six por la parte externa y Mainza la va a liquidar y ganó Southie Six al uno. Segundo Mova y Princess, tercero Last Glory, tremenda victoria de Héctor Díaz Jr. Y los invitamos, mis amigos, para la semana que viene, el próximo jueves, es cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí, por nuestra señal y pica TV.